Ángel está muy lastimado. ¿Cómo es posible que hayas sido tan ciega? No darme cuenta que estabas maltratando a mi hija. Esto parece el golpe de un arreglador. Y el golpe que tiene en la espalda es como si lo hubieran azotado contra la pared. Claro, son conjeturas basadas en los moretones. Aunque usted debe averiguar lo que realmente le pasó a su hijo. Mi hijo. Mi hijito. Y yo pensando todo el tiempo que Sebastián le pegaba. Pero era de la misma edad que mi hijo. El compañerito de su hijo no pudo tener la fuerza para provocar heridas como estas. Y tu mamá no perdió la ocasión en regañarme. No te estaba regañando. Solo dijo que golpear no es la mejor manera de arreglar las cosas. Y tú sabes que tienes razón. Pues sí, pero lo dicen como si hubiera sido mi culpa. Y el que me provocó fue el tal Saúl. Bueno, ya. Dejemos a su atrás. Amor, estaba pensando. ¿Y si cambiamos a Ángel de guardería? ¿Por qué? ¿Tan grave es lo que pasa? ¿O hay algo que no me has dicho? No es eso. Solo que lo hago para evitar más problemas. En este momento no podemos cambiarlo. Y ni hablar de que tú renuncies a tu trabajo para cuidarlo. Porque bien sabes que necesitamos ese dinero. Sí, lo sé. Aunque mi hijo está primero. Y necesito tener la tranquilidad de que él está bien donde yo lo deje. ¿Y no pensarás dejarlo con tu mamá? Porque para empezar ella vive lejos. Y se nos complicaría más. Y la guardería está muy cerca. Tranquila. Ángel va a estar bien. Hay que pedirle a la directora que tome cartas en el asunto y que esté al pendiente. Pero no puedes dejar el trabajo porque si no perderíamos el único techo que tenemos. Está bien. Ángelito se irá en esa guardería. Vámonos, chiquito, que ya se nos está haciendo tarde. ¿Qué pasa, Ángelito? ¿No tienes ganas de ir a la escuela a jugar con tus amiguitos? No, no. No te preocupes, hijo. Ya hablamos con los papás de Sebastián y ese niño no te va a volver a hacer nada. Claro que no te va a volver a hacer nada. Espero que ayer hayan aprendido la lección. Y nosotros también, Alberto. No debemos caer en provocaciones. No empieces con la misma cantaleta. Ayer con los choros de tu mamá y con tus reclamos ya me quedó muy claro. Bueno, ya me voy. Tú lleva al niño a la guardería porque con el tiempo que perdí ayer seguro se me acumuló el trabajo. ¿Estás seguro que quieres que lleve a Ángel a la guardería? Ya hablamos de eso. Y sabes que por el momento no hay otra opción. No nos queda más que confiar en que las cosas van a estar bien. Espero que realmente las cosas estén bien. Vámonos, mi amor. Vámonos, campeón. Vámonos a la escuela. Vámonos, chiquitos, mochil. Véngase, bien. Vente, mi amor, agarra tu mochil. Eso. Vámonos. Corriendo. ¿Entonces listo para entrar? ¿Vamos? ¿Eh? Adiós. Señora Michelle. Buenos días. La directora quisiera hablar un momento con usted. Perdón, maestra Consuelo, pero ahorita no puedo. Tengo que pedir permiso en el trabajo para poder tener tiempo para hablar con la directora. Sí, entiendo. Yo le aviso. Sí, por favor. Iré a verla en cuanto pueda. ¿Te portas bien, mi amor? No caigas en provocaciones. Mejor trata de estar lejos de Sebastián. Y si alguien trata de hacerte daño, le dices a la maestra. No. Gracias. Vendí. Gracias. ¿Qué pasa? No, no voy a entrar a trabajar No debí haber dejado a mi hijo en la guardería Michelle, deja de hacerte ideas en la cabeza y entra Es importante que te presentes hoy Te lo advirtieron Si no vas a perder el trabajo Es que no sé, no sé qué tengo Siento que mi hijo me necesita No debí haberlo dejado en la guardería Ya le pasó alguna vez, le puede volver a pasar Me voy ¡Michel, espera! ¡Rápido! ¡Hay que llevar a Angelito al hospital! ¡Es una emergencia! ¡Ayuda, por favor! ¡Genaro! ¡Genaro, ve abriendo la puerta del coche! ¡Ayúdame a llevar a este niño al hospital! ¡Rápido! ¡No te preocupes, que vamos a ir al hospital! ¡Ábrele, Genaro! ¡Ábreme la puerta del coche de atrás! ¡Ábreme! ¡Rápido! 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 ¡Muévete, Genaro, por favor! ¡Apúrate! ¡Talquilo, todo va a estar bien! ¡Genaro, apúrate, Dios mío! ¡Apúrate! ¡Vamos, Genaro, por favor! ¡La avistas a la mamá! ¡Apúrate! ¡Vamos al hospital más cercano, Genaro! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡Angel! ¡Por mi amor! ¡Angel! ¡No! ¡Ángel de mi vida! Mi corazón, ¿qué te pudo haber pasado? No voy a mentirle, señora. Su hijo está muy grave. No sabemos aún el tamaño de la lesión hasta que baje la inflamación de su cerebro. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue, hijito mío? Señora, hemos estado monitoreando el cerebro del niño y puede tener un daño severo. No puede ser. Ese niño le ha estado haciendo daño a mi angelito. Yo lo sabía y no hice nada. Ese niño le hizo daño a mi hijito. Perdóneme, pero las lesiones que tiene su hijo no las hizo un niño. ¿Qué es? Lo que oye. Las lesiones de Ángel no se las hizo un niño, sino un adulto. Ángel está muy lastimado. ¿Cómo es posible que hayas sido tan ciega? No darme cuenta que estabas maltratando a mi hijo. Esto parece el golpe de un arreglador. Y el golpe que tiene en la espalda es como si lo hubieran azotado contra la pared. Claro, son conjeturas basadas en los moretones. Aunque usted debe averiguar lo que realmente le pasó a su hijo. Mi hijo. Mi hijito. Y yo pensando todo el tiempo que Sebastián le pegaba. Pero era de la misma edad que mi hijo. El compañerito de su hijo no pudo tener la fuerza para provocar heridas como estas. Pues sí, hay alguien que está golpeando a mi nieto. Y hay que averiguar quién es. Quien haya lastimado a Ángelito es un infeliz. Tan chiquito y no se puede defender. Tienes que decirle a Alberto. Ahorita él se quedó en el hospital, pero no sabe todo lo que te dijo el doctor. Y cree que fue ese niño Sebastián. No lo puedo decirle. Al menos no todavía hasta averiguar más. La verdad, como es Alberto, no quiero que se vaya a meter en más problemas. Y los voy a demandar por lo que su hijo le hizo al mío y también a la guardería por no poner atención. Pues demándelos, pero mi hijo no le hizo nada al suyo. ¿Y cómo explica sus heridas? A ver, señor, yo le prometo que vamos a investigar y que vamos a llegar a las últimas consecuencias de esto. Se lo prometo. Ya que el delincuente ese, ¿quién sabe qué cosas le hizo al mío? No hay ningún delincuente, ¿ok? A ver, por Dios, es un niño. Además, yo le pregunté que si le había pegado y me dijo que no. ¿Y no lo estuvo pescando? ¿No le pegó varias veces? Ay, bueno, eso sí, pero es incapaz de mandarlo al hospital. Eso es imposible. Ya no le hagas con esta contreras, amor. Si quiere denunciarnos, es que nos denuncie. Claro que lo voy a poner y que se investigue este lugar. Y por eso más que nunca le pido de su comprensión para poder arreglar esta situación de mi hijo. Mira, es imposible que te vayas varios días. Yo te necesito aquí. Tenemos que sacar las auditorías y los balanzos de fin de mes. Por eso yo apelaba a su comprensión. También es madre y pensé que me entendería. Sí. Y lo más que puedo hacer por ti es permitir que llegues tarde. Pero no puedes faltar. Sí. En ese caso es mejor que renuncie, ya que no puede darme unos días para arreglar la situación de maltrato de mi hijo. A ver, espera, Michelle. Lo máximo que puedo hacer por ti es darte los días que necesitas, pero sin goce de sueldo. Está bien. Acepto. Tomaré los días entonces. Gracias. 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 Gracias.